Le pedí que se quedara, que de mi no se alejara Le pedí que no se fuera, pero siempre se marchó Sin motivos ni razones, ni medias explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necia Y enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría El amor que antes le daba, esta vez no le importó Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necia Y enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Le pedí que se quedara Pero el gacho se largó ¡Gracias! Gracias por ver el video